hola buenas tardes bienvenidos a mi canal yo soy bárbara y hoy vengo con un vídeo diferente a lo que suelo subir siempre hoy os traigo un vídeo con ofertas y precios de cecotec que la verdad que están geniales en este vídeo podréis encontrar desde ollas hasta colchones secadores ya sabéis que cecotec vende toda clase de productos y aquí os paso un poquito un poco de todo en la cajita de información os voy a dejar el número de teléfono por si queréis adquirir cualquier producto de cecotec o tenéis cualquier duda podéis contactar conmigo y también os voy a dejar el enlace directo por si también queréis adquirir cualquier producto os dejaré el enlace directo a la página nada deciros que no olvidéis de suscribiros al canal que ya sabéis los que me conocéis que subí subo recetitas variadas y también de vez en cuando os subo ofertas de productos que creo que son interesantes de cecotec y 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